El suceso donde este fin de semana un haitiano falleció a consecuencias de heridas de armas de fuego en el sector de la ciudad de La Vega en Arenoso, donde dos elementos hasta el momento sin identificar a juego de un motor le prendieron a tiros para sustraerle un celular. La policía está realizando levantamiento del lugar, las pesquisas necesarias para dar con estos, respondan por este hecho que es el imputa. También durante el fin de semana se ofrezcaron operativos en la ciudad de La Vega, también se detuvieron dos vehículos por tener un alto volumen en la música, ocasionando así contaminación sónica en parte del estudiante, fueron detenidos y fueron enviados a medio ambiente para fines correspondientes. La policía también detuvo de anteparativo a varias personas, cinco, para hacer de investigación, para ser depurados, para ver si tienen hechos delictivos o hechos pendientes aquí en la policía. ¿Con relación a la monta de la haitiana? Bueno, y le dije anteriormente al principio que la policía está investigando en Arenoso, este joven haitiano fue impactado de disparos para sustraerle el celular. La policía está realizando las pesquisas necesarias para dar con esos dos elementos que van a bolo de un motor, según versiones que nos dijeron personas del lugar.